... Va a ubicarse Glenetir Se ingresó Chambos Se ubica Big Wallace Ingresó el negro Tomás Van a ubicarse bartender de visita Preparándose Partieron En la delantera Pego a Jó En el segundo a Dios Por fuera avanza y pasa al primer lugar En la culo de los 900 Calitea En el segundo sorpréndeme Tercero a Dios Cuarto por fuera Chambos Quinto Le campeón en el sexto el negro Tomás Séptimo Pego a Jó Octavo bartender Noveno de visita Décimo Trugalan Están entrando a tierra derecha En la última ubicación Y se abre la curva Diamond Girl Por el centro Calitea en la delantera Segundo Chambos Tercero Sorpréndeme Cuarto a Dios por los palos De los 400 Quinto por fuera Le campeón Sexto el negro Tomás Séptimo Viguala Octavo bartender Noveno de visita Y Chambos por fuera Pasó al primer lugar Van a enfrentar los últimos 200 Segundo queda Calitea Tercero por fuera Se ubica el negro Tomás Cuarto a Dios Mantiene Chambos en la delantera Con tres cuerpos Segundo el negro Tomás Tercero Calitea Cuarto a Dios Quinto Viguala Sigue en la delantera Chambos Y gana Chambos Al negro Tomás Tercero queda Calitea Cuarto a Dios Quinto Viguala Sexto Sorpréndeme Séptimo de visita Octavo Especha Col Noveno Trugalan Décimo bartender Las últimas ubicaciones Quedan Le Campeón Glenetip Peguajó Diamond Girl Don Chacal Y ese Chambos El ejemplar Ganador El hijo de Magnific De Cat Santa Mariana Estudio Mamita Inés Con Nicolás Ramírez Para el Corral De Luis Salinas El número 10 En el mandil Y el dividendo De cuatro pesos Segundo el 7 El negro Tomás Dividendo de tres pesos El tercer puesto Para el 14 Calitea 20 con 30 Luego estaría el 2 Adiós Décimo tercera carrera Primero el 10 Chambos Segundo el 7 El negro Tomás Tercero el 14 Calitea Cuarto el 2 Adiós Quinto el 13 Big Wallace Ganada por un cuerpo El tercero a dos cuerpos Tres cuartos El cuarto a tres cuartos De cuerpo El tiempo Minuto 8 Segundos Y 17 centésimas Atención al público Centablado Reclamo A primer lugar Preparándose Partieron En la delantera Pego a Jó En el segundo Adiós Por fuera Avanza Y pasa al primer lugar En la culo De los 900 Calitea En el segundo Sorpréndeme Tercero Adiós Cuarto Por fuera Chambos Chambos Quinto Le campeón En el sexto El negro Tomás Séptimo Pego a Jó Octavo Bartender Noveno De visita Décimo Trugalan Están entrando A tierra derecha En la última ubicación Y se abre la curva Diamond Girl Por el centro Calitea En la delantera Segundo Chambos Tercero Sopréndeme Cuarto Adiós Por los palos De los 400 Quinto Por fuera El campeón Sexto El negro Tomás Séptimo Viguala Octavo Bartender Noveno De visita Y Chambos Por fuera Pasó al primer lugar Van a enfrentar Los últimos 200 Segundo Queda Calitea Tercero Por fuera Se ubica El negro Tomás Cuarto Adiós Mantiene Chambos La delantera Con tres cuerpos Segundo El negro Tomás Tercero Calitea Cuarto Adiós Quinto Viguala Sigue en la delantera Chambos Y gana Chambos Al negro Tomás Tercero Queda Calitea Cuarto Adiós Quinto Viguala Sexto Sopréndeme Séptimo De visita Octavo Especha Call Noveno Trugalan Décimo Bartender Las últimas Ubicaciones Quedan Le Campeón Glenetip Pehuajó Daimonguer Don Chacal